¿Quieres empezar a ganar dinero con YouTube pero no sabes ni siquiera cómo funciona esta plataforma? Llegaste al video correcto, mi nombre es Alejandro y hoy voy a ser tu profesor sobre cómo ser YouTuber y cómo ganar dinerito con YouTube. Sin importar dónde te encuentres, ya sea Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, China, Japón, Taiwán, donde sea, este video te va a funcionar. Vamos a ir directamente al tema. ¿Qué es lo primero que necesitamos para poder ganar dinero con YouTube? Obviamente, lógicamente, un canal de YouTube. La mayoría de la gente no lo sabe, pero al momento de tú tener una cuenta de Gmail o una cuenta de Google, como quieras decirle, automáticamente tienes un canal de YouTube. Este va a ser tu canal principal, es un canal asociado a tu nombre real y de allí puedes tener un montón de otros canales con los nombres de marca que tú prefieras. En el caso mío, mi canal Ponle Pause TV es un canal de marca que está asociado a mi cuenta principal, que como puedes estar viendo es Alejandro González. Así que puedes tener un canal para cualquier temática que se te ocurra. De hecho, eso es lo que más están recomendando ahora, que si quieres hablar de misterios, te crees un canal de misterios. Si quieres hablar de videojuegos, te crees otro canal de videojuegos y así sucesivamente. Pero eso ya te lo dejo a ti. Una vez tengas tu canal, lo primero que tienes que hacer es ponerlo bonito, personalizarlo. Es muy sencillo. En la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que veas cómo se hace. Pero pues básicamente al momento de darle al botoncito de personalizar, vas a poder agregar una cabecera para el canal, que es para que se vea cuando la gente entre allí. Deberías colocar, por ejemplo, las fechas en donde vas a estar subiendo videos o de qué trata el canal. Algo distintivo, pero realmente tampoco es que sea del todo importante, porque hemos visto casos de youtubers mega famosos que nunca jamás en su vida cambiaron la cabecera del canal. Lo verdaderamente importante y lo que te va a hacer ganar dinero con YouTube es el contenido, cómo lo enfoques, cómo te comuniques con tu público, entre otras cosas. Pero antes de poder ganar dinero con YouTube, no importa si tu contenido es muy bueno, tienes que cumplir con ciertos requisitos muy puntuales. Primero que todo, y esto es algo muy importante para YouTube en esta época en la que están robando tantos canales, tienes que activar el autenticador de doble factor. Ellos te van a explicar cómo se puede hacer todo esto desde la sección de seguridad e incluso te van a mandar un correo, una notificación para que lo hagas. Y de este modo nadie te va a poder o no deberían poder robarte tu canal de YouTube, que es algo que va a ser muy importante para ti en el futuro. En el puesto número 2 tenemos que tienes que tener mil suscriptores. Esto para muchas personas es muy difícil, la verdad, porque quizás el contenido no es lo suficientemente atractivo o porque no saben cómo venderse. Pero para otras personas es sumamente fácil. En cuestión de una semana he visto a mucha gente pasar por mucho esos mil suscriptores, incluso con su primer video. Yo diría que lo principal es que tu primer video sea algo súper bien enfocado, que no sea una presentación hablando de ti porque realmente duele decirlo, pero a nadie le importa. Crea un primer video sobre un tema que se pueda compartir, que tenga usabilidad o utilidad, como quieras decirlo. Y básicamente con ese video puedes enganchar a la gente, prometerle algo a tus suscriptores para que se suscriban. Bueno, prometerle algo a tus no suscriptores para que se suscriban. Y así poco a poco el algoritmo te va a ir recomendando mucho más porque vas a estar ganando suscriptores con un solo video. Entonces el algoritmo de YouTube va a interpretar esto como que, ok, voy a compartir más este canal porque le está gustando a la gente. Así que haz las cosas bien desde el comienzo y te aseguro de que vas a tener éxito mucho más rápido que si te pones a tontear y a subir cualquier contenido a YouTube. En el puesto número 3 tenemos que necesitas 4000 horas de visualización. Algunas personas ven esto muy fácil, otras personas lo ven muy difícil. Yo te voy a decir totalmente la verdad. Este es un tema bastante complejo. Primero, son 4000 horas de visualización en general que tienes que tener en el último año en YouTube. Para algunos creadores es muy fácil porque tienen muy buena retención de audiencia. Quiere decir que la gente ve por completo sus videos. Mientras más tiempo vean tus videos, más fácil va a ser llegar a esas 4000 horas. Ten en cuenta que mientras más suscriptores tengas, más visitas tengas en tus videos, si la gente se queda solo 10 segundos en tus videos, solamente vas a ir sumando 10 segundos por cada visita y eso es algo que no te conviene para nada. Sin embargo, si haces videos atrayentes que hagan que la gente se quede hasta el final y el video dura 10 minutos, por ejemplo, y lo ven completo, vas a estar sumando de 10 en 10 minutos y lógicamente vas a conseguir esas 4000 horas muchísimo más rápido. Así que depende por completo del contenido, depende de la cantidad de visitas que puedas llevar a tu canal en esos primeros videos. Hay gente que en cuestión de una semana sobrepasan estas horas de visualización con un video de 100 mil visitas. Podrías hacerlo con un video de 200 mil visitas. Te pasas de largo, pero como te digo, si la gente solamente ve 10 segundos de tu video y tienes 100 mil visitas, pues vas a ir sumando mucho menos que si ven un video de 5 o de 10 minutos completamente. En el puesto número 4 viene lo más importante, porque no importa si eres un gran creador o un cineasta, si rompes las normas de YouTube, si infringes los derechos de autor de otras personas, no vas a poder convertirte en socio de YouTube y por ende no vas a poder ganar dinero con ellos. Más adelante en este video te voy a mostrar que sí se puede ganar dinero con otras personas y con otras empresas en tu canal de YouTube, pero realmente el verdadero dinero, el que vale la pena, está directamente con YouTube. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, te las voy a dejar en la descripción, pero básicamente no puedes ofender a otros creadores de contenido, meterte en polémicas muy graves, subir contenido ilegal. Esto incluye contenido que sea sensible, grotesco, pornográfico. Tampoco puedes subir contenido que no te pertenezca, que no sea de uso compartido, de uso libre, o que no hagas un uso justo del contenido de terceros. Ya sabes, no puedes subir una película que viste en Disney Plus, no la puedes subir a YouTube. Una canción, un video musical que no sea tuyo, no lo puedes subir a YouTube. Y esas son las principales cosas que tienes que tener en cuenta al momento de crear tu canal de YouTube y poder monetizarlo. Recuerda cumplir con esos mínimos requisitos, dedicarle tiempo a la edición de tu video, de tu contenido, hacer que la gente se quede bastante tiempo en el canal, te va a ayudar muchísimo a llegar a esos requisitos. ¿Cuánto se tarda la gente en cumplir estos requisitos? Como te digo, algunos creadores lo logran en una semana, en un mes. A mí me costó más de un año monetizar con YouTube, pero sí es posible monetizar desde el día uno con otras empresas. Tienes este video disponible en el canal también para que lo vayas a ver, donde te explico cómo ganar dinero desde el día uno en YouTube. Sin embargo, no te lo recomiendo para nada. Estamos hablando del uso de networks, de MCNs. Creo que es que se llaman básicamente empresas que son como disqueras para creadores de contenido, en donde ellos se encargan de colocar los anuncios en tu canal de YouTube. Básicamente como en una página web podría hacer alguna otra empresa de anuncios. Pero te digo que no es recomendable porque se quedan con hasta el 70% de tus ingresos y la mayoría paga por PayPal. Así que al final te van a mandar el dinero por PayPal y tú vas a tener que acarrear todo tipo de comisiones. Y cuando te des cuenta, si estás ganando 100 dólares mensuales, en realidad te van a estar quedando como 20 dólares nada más a ti. Y es un robo descarado. La mayoría de estas networks te prometen seguridad, te prometen darte un catálogo de música libre, de derechos de autor, imágenes y muchas otras cosas más. Pero cuando dejas de trabajar con esas networks, te empiezan a tumbar todos los videos y a quitarte todo el dinero de esos videos que hayas hecho cuando estabas con ellos. Así que realmente son una mafia terrible que cuando los abandonas terminan por completo con tu canal, terminan jodiendote la carrera por completo. Así que no te recomiendo utilizar este tipo de plataformas o al menos no vayas a utilizar el contenido que ellos te dan como Epidemic Sound y otro montón de plataformas que te ofrecen música libre de derechos. Todo eso es totalmente falso. Es decir, es libre de derechos y todo eso cuando estás pagándoles o cuando estás dejando que te quiten tu dinero, pero una vez los abandonas, bueno, te destruyen por completo el canal. Así que ten mucho cuidado. Pero bueno, digamos que ya lograste los mínimos para monetizar el canal. Ya tienes los suscriptores, las horas de visualización, ya hiciste lo de la autenticación de dos factores, etc. ¿Cómo me pagan? ¿Me pagan? ¿Me pagan a mi cuenta bancaria? ¿Cómo me pagan? Explícame. Para poder cobrar nuestro dinero de YouTube tenemos que tener una cuenta en Google AdSense. Es esta plataforma que estás viendo que no solamente funciona para YouTube. Si tienes un sitio web, un blog en Blogger o en cualquier otra plataforma, puedes configurar tu sitio web directamente con AdSense para colocar anuncios en ese sitio web y ganar dinero. Se puede ganar muchísimo dinero con Google AdSense y es una de las empresas más serias y más responsables que yo he conocido en todo el tiempo que llevo trabajando en Internet. Es decir, estamos hablando de Google, respondiendo las preguntas que siempre me dejan en los comentarios. Sí, podemos ganar dinero con YouTube desde Venezuela. Podemos ganar dinero con YouTube desde Argentina, desde Colombia, desde Ecuador, desde prácticamente cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problemas y sin necesidad de mentir. ¿Por qué les digo esto? Para tener una cuenta en Google AdSense tenemos que agregar todos nuestros datos reales. Algunas personas en Venezuela tienen problemas con esto porque Google AdSense nos tiene que mandar un sobre que lamentablemente no se los puedo mostrar porque a mí nunca me llegó. Y en este sobre viene un código que debemos colocar dentro de Google AdSense. Este sobre lo podemos pedir cada tres semanas más o menos o cada semana, cada 15 días. No recuerdo cuál es el periodo, pero básicamente si no te llega nunca tienes que volver y volver a pedirlo. Una vez lo has pedido tres veces, el PIN para poder confirmar tu dirección, puedes agregar los datos directamente a Google AdSense utilizando un botoncito que te va a aparecer en pantalla y tienes que demostrar que vives, por ejemplo, en Venezuela, si es que estamos hablando de alguien que viva en Venezuela. Creo que este es un problema que más que todo tenemos los venezolanos, que el servicio de paquetería, de cartas, de lo que sea, no funciona para nada bien acá. No te contactan, no te llaman, no sabes si llegó o si no llegó, te botan las cartas. Así que esto quizás no le importe al resto del mundo, pero sí podemos ganar dinero en Venezuela siempre que pasemos este pequeño obstáculo de verificar nuestra dirección. Algunos de ustedes me han dicho que pueden utilizar la dirección de un familiar en Estados Unidos para que les llegue el PIN rápido, para poder cobrar vía transferencia bancaria, entre otras cosas, y realmente sí puedes hacerlo. Pero la cuenta de Google AdSense tiene que estar totalmente a nombre de la persona que está en Estados Unidos. No puede estar a tu nombre y colocar la dirección de otra persona en Estados Unidos porque vas a necesitar que la cuenta bancaria de esa persona tenga el mismo nombre tuyo. Van a pedirte datos para los pagos de impuestos, te van a pedir un seguro social, creo. Te van a pedir un montón de datos que no vas a poder ofrecer. Y por el dado caso, en el dado caso de que decidas colocar toda la cuenta de Google AdSense a nombre de un tío que tienes en Estados Unidos, esta persona va a poder cobrar absolutamente todo. Y si en algún momento llegas a hacerte famoso y llegas a tener un video viral, esa persona va a poder cobrar el dinero. No lo sé, ya eso se los dejo a ustedes. Dependerá de la confianza que le tengan a su familia o a sus amistades, pero mejor es evitar problemas. Al mismo tiempo, esta persona va a estar pagando impuestos y si decides que vas a cobrar en Estados Unidos, en Estados Unidos te cobran hasta 30% de impuestos de todo lo que ganes en Google AdSense, más lo que te cobran los bancos, más lo que te pueda cobrar la persona. Al final vas a estar perdiendo mucho más dinero que cobrar directamente, por ejemplo, como yo, en Venezuela que solamente pago el 10% de impuestos y luego pues muevo el dinero aquí libremente. Por cierto, no puedes cambiar el nombre de la cuenta de Google AdSense. No puedes tampoco cambiar el país. Así que siempre usa tu país real y verifica las cosas completamente con tranquilidad y transparencia para que no la vayas a cagar. Si en algún momento decides mudarte de país, tienes que eliminar la cuenta de AdSense y empezar desde cero, otra vez verificando la identidad y muchas otras cosas más. Así que ve directamente por el camino oficial y no hagas ninguna tontería. Pero en fin, como te digo, básicamente luego de tener el canal monetizado, vas a necesitar que el canal reúna por lo menos 10 o 20 dólares y con esto te van a mandar un sobre a tu casa con el PIN. Si no te llega ese PIN, que es un código para meter en Google AdSense, lo vuelves a pedir y lo vuelves a pedir. Luego de pedirlo tres veces, se te va a activar una casilla dentro de Google AdSense con la que podrás verificar enviando documento de identidad. Puedes enviar una factura de luz, una factura de arrendamiento, de alguna inmobiliaria, de lo que sea que tú puedas mostrar, que diga que tú de verdad vives en el país en donde vives y listo. Esto normalmente tarda como cinco minutos en verificarse, así que no creo que importe demasiado si mandas muchos datos, pero yo mandé de todo. Y ya está. Una vez has verificado tu identidad, vas a poder retirar tu dinero. AdSense paga solamente luego de pasar los 100 dólares. Si tu canal todavía no genera 100 dólares mensual, vas a tener que ir poco a poco reuniendo hasta tener los 100 dólares. Los métodos de pago de Google AdSense dependerán de cada uno de los países. En Venezuela yo cobro con cheques, que son estos que estás viendo en pantalla. Te llegan en un sobre a través de una empresa llamada Ocasa, que es la misma que funciona en otros países de Latinoamérica, y te los envían directamente a tu casa o a la dirección más cercana. Es una empresa totalmente seria, responsable. Hacen absolutamente todo correctamente, muy privado. Verifican siempre que no haya ningún tipo de dato, ninguna cosa que pueda hacer que te roben los cheques, entre otro montón de cositas. Así que les recomiendo cobrar por cheques si están en Venezuela, porque a pesar de que también tenemos la posibilidad de cobrar por transferencia bancaria, realmente los bancos venezolanos cobran muchísima comisión. Estamos hablando de que solo por recibir cualquier monto desde el exterior, nos llegan a cobrar hasta 45 dólares. Así fijos, no importa si te mandan 100, te van a quitar 45 dólares solo por recibir ese dinero. Así que imagínate, vas a perder muchísimo dinero. En cambio, si te llega el cheque, luego consigues a cualquier persona que te lo pueda cambiar. Y de hecho, en otro video te voy a hablar de eso. Y ojo, yo no me estoy ofreciendo a cambiarle los cheques a nadie, porque no sé cómo hacerlo, no tengo cuenta bancaria en dólares, pero hay mucha gente que sí lo puede hacer. Así que en otro video te voy a estar recomendando a algunas personas que te pueden cambiar los cheques a algunas empresas que yo he utilizado. Como ves, en pantalla tengo muchísimos cheques cobrados luego de mucho tiempo acá en YouTube. En resumen, mis queridos pauseros y pauseras, creo que esto ya es suficiente información para que más o menos tengan claro que sí se puede monetizar YouTube en Latinoamérica, en Venezuela también. Sí podemos cobrar, nos llega absolutamente todo. Podemos cobrar por transferencia bancaria también, aunque es bastante costoso, no lo recomiendo. Y podemos también cobrar por cheques, que es lo que yo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo configuramos el Google AdSense? Eso lo vas a ver en un siguiente video, porque hay muchas cosas que censurar, pero es muy importante que lo hagas todo con tus datos 100% reales. Si quieres ir a ver ese video, lo voy a grabar a continuación, te lo voy a dejar en pantalla, así que debe estar apareciendo por aquí en alguna tarjetita. Sin mucho más que decir, por favor, deja tu like. Te saluda como siempre tu amigo Alejandro, recordándote que nos estamos escuchando. Bye, bye.